A ver si se va a hacer un juego nuevamente correctamente Juego de cuerdas, quieto Se que se está confiando, pero no, viene el vuelo El dominio de las acciones leyenda, lo lleva para un supleece Este juego de cuerdas es espectacular Vamos a ver que hace con el Lucha libre fans, lucha lucha libre fans Todas las caídas las vamos a disfrutar Lucha libre fans, lucha lucha libre fans Solamente aficionados de verdad Hola que tal, te saluda Jorge Abel García Conocido el mundo de lucha libre con Mr. President Y arrancan aquí las emociones de este evento Ya empezaron a darse con Toño y Moño Y eso que el referee, el referee aún no llegaba Vamos a arrancar este evento de la empresa ILL Y comienzan arrancando con todo En esta lucha me acompaña Jorge Abel Junior Jorge Abel Junior continúa narrando las emociones de esta lucha Bueno pues aquí el que puso el desorden fue el pago Ya que se fue sobre encima de unas bolitas de luchadores Que ya estaba ahí formando Parecía que ya estaban montando aquí unos equipos Así que por favor aquí en el centro del link En la pista más cercana tenemos a Centenario en Compranet A ver si es Y por abajo también podemos ver a Cascarita Enfrentando con todo a lobo azteca Así que vamos a ver cómo continúan sus emociones Aquí Cascarita Y aquí queda suena sus apetazos y tal Pero el flor me estáantriendo de la verdad Aquí a lo mejor se queda igual Por tanto castigo que ha recibido y por lo menos esta lucha fue también una lucha campana en Italia y por ahí en la luna fue como con toda esa potencia fue corriendo en general aquí hay un montón y en este caso fue Palmos el que hizo ya una patada hasta el mundo bueno pues Junior te cuento parece que la dinámica de esta eliminatoria es conforme vayan siendo eliminados se van a enfrentar en una lucha más adelante uno contra otro dependiendo de conforme vayan siendo eliminados porque esta es una eliminatoria por un campeonato de ILL que más adelante nos dará a conocer muy bien los detalles de como se va a llevar a cabo todo esto por ahora pues vemos aquí este espectáculo de múltiples pistas en la luna de 6x6 la luna gris de 6x6 de ILL aquí es entonces en la unidad deportiva Fortín de las Flores en donde se está llevando a cabo este evento viene para acá Cascarita viene por el cambio parece que luego se va a desquitar ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro raquetazo! ¡Pide la gente! ¡Oh! ¡Lo azota en el piso! ¡Tremendo azotón y patadón que se lleva Cascarita! ¡Pobre Cascarita! ¡Lo van a deshacer! ¡Lo van a deshacer con esos castigos! ¡Cuidado! ¡Cargada de bombero! ¡Vamos a ver qué hace con él! ¡Oh! ¡Directito! ¡Lo estrella a la ceja del ring! ¡Directito! ¡Lobo se desquita! ¡Y allá arriba también se sigue andando con todo! ¡Allá al fondo vemos a Ángel Guerrero! ¡Ángel Guerrero que se está dando con Corey! ¡Ahí! ¡Ahí está el patadón para Corey! ¡Dale Junior! ¡Dale en el centro del ring! ¡Vamos a continuar con estos dos luchadores! ¡Que incluso aquí ya llegó! ¡Una pareja! ¡Otra pista! ¡Que era con Mr. Ego! ¡Y Aitor! ¡Así que ya no vamos a continuar por aquí! ¡La paración! ¡Y yo creo que estos dos luchadores van a llegar a la final! ¡Ya que está andando con todo! ¡Cascarita! ¡Y luego Azteca! ¡Por ahí abajo! ¡Ya está preparando incluso Cascas! ¡Ángel Guerrero! ¡En contra de Cosmos! ¡Así que vamos! ¡Aquí entra! ¡Uy! ¡Aguila! ¡Mira! ¡Esta patada! ¡Entra Águila! ¡Cero! ¡A liberar! ¡Mira aquí a Centenario Junior! ¡Centenario! ¡Dámose con todo! ¡Uy! ¡David contra Goliat! ¡Pres! ¡Frente a frente! ¡Aquí! ¡En la unidad deportiva! ¡Portín de las Flores! ¡Centenario! ¡Por lo pronto se hace cargo de Cosmos! ¡Allá vemos aterrizar en el piso! ¡A Rey Toro! ¡Y aquí en las sillas! ¡Miren! ¡Se está andando con todo! ¡Águila! ¡Se está haciendo cargo! ¡Águila de acero! ¡Aguila 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 de acero! ¡Se está andando por todos lados! ¡Parece que ya se va Rey Toro! ¡Parece que lo eliminaron! ¡Ni cuenta nos dimos! ¡Si no es que Claudia nos dice que ya se iba! ¡Y bueno! ¡Pues también aquí vemos vendiendo con todo! ¡Agustín! ¡Ahí va Agustín vendiendo! ¡Vendiendo todo lo que puede en este evento! ¡Mr. Ego lo vemos aquí abajo también ya! ¡Abajo del ring! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sonó horrible ese azotón de Cory! ¡Vamos a ver ahora! ¡Si se va Cory significa que los señores están siendo eliminados por un saque de tres cuerdas! ¡Ya que podemos recordar que Rey Toro fue un saque segundos antes de que se fuera vestidor! ¡Así que no nos va a hacer que lo que sale! ¡Parece que la de cascarita está eliminada! ¡De hecho aquí tengo la ligatita! ¡Pueden apuntar los nombres! ¡Y la puntada eliminatoria! ¡Y la primera eliminada fue Rey Toro! ¡Rey Toro por aquí está apuntada! ¡Y vamos a ver cómo se eliminan! ¡Cascarita ya se está yendo por lo visto! ¡Queda en contra de Rey Toro! ¡Así es Ángel Guerrero también aquí está depositado en el piso! ¡Y bueno entonces tienes razón Junior! ¡Al parecer la eliminación contaba solamente al pasar sobre la tercer cuerda! ¡Se han ido acomodando! ¡Vamos a ver a Cori! ¡Cori se va a desquitar del sillazo! ¡Oh! ¡Lo hace! ¡Ahí sigue haciéndose cargo de Ángel Guerrero! ¡Cori es el que está usando la silla para asfixiar a Ángel Guerrero! ¡Leyenda también ha sido eliminado por lo que acabamos de ver! ¡Pasó por arriba de la tercera cuerda! ¡Vamos a ver allá arriba a Desmaciel! ¡Parece que se va a hacer cargo de Ángel Guerrero! ¡Oh! ¡Ahí va a ser guerrero! ¡Ladie se va! ¡Ales Maciel también! ¡Ales Maciel se va! ¡Oh! ¡El Centenario! ¡Oh! ¡Mister Ego salió volando por la tercera! ¡Y ahí quedó igual en el piso! Solamente nos quedamos en el centro del cuadrilátero con Lobo Azteca, Cosmos, Águila de Acero y Saturno Infernal! ¡Ahí está Lobo Azteca haciéndose cargo de Cosmos, el más grande de todos los luchadores! ¡Parece que le tiene preparada los rodillazos! ¡Así es! Rodillazo directo al rostro sobre la humanidad de Cosmos. ¡Allá Saturno Infernal se va a hacer cargo de Águila de Acero! ¡Ya! ¡También lo eliminó! ¡Incluso ya perdí aquí la cuenta! ¡Ya no sé ni cómo sigue esto! No te preocupes Junior, conforme se vayan dando las luchas van a salir esos mano a mano de acuerdo al orden en que hayan quedado. Aquí solamente falta que eliminen a uno. Quedan sobre la lona gris de 6x6, Saturno Infernal que está allá al fondo, Lobo Azteca en color rojo y abajo vemos a Cosmos. ¡Ahí viene ese tiro! ¡Ese tiro entre Saturno! Entre Saturno Infernal y Lobo Azteca. Y dice que como ya se va por si De quien se va a vestir Y que era lo mismo El día El problema de esta eliminatoria Es que salen proyectados Hacia el piso desde Dos metros por ese helení Desde dos metros De poder hacer este helení Hasta el piso por el concreto duro Y salen proyectados Casi como balas prendidas Ha sido impresionante es esto Así que por aquí está viendo Quien va a ser en los últimos eliminados De hecho esto ya quedaría Directamente en Tú no serían más de malas repetidas Para afuera Saturno Combate ¿No cayó? ¿No cayó al piso? ¿O si cayó? ¿Qué pasó? No, cayó en las cejas De ver la que va a ser todo El último eliminación Vamos a continuar Como les comentaba Esto es lo que les va a hacer ¡Va a ser divertido! Esto es casi el último compás De mi seguridad A menos de que quieran repetir Este mando a mano Ahí va la cargada de bomberos Por parte del Obo Azteca Lo va a depositar en el centro del ring Así es Parece que va por el conteo Viene el conteo Uno Dos Solo quedó en dos Solo quedó en dos La cuenta Para Lobo Azteca Que se le estaba aplicando A Saturno Infernal Saturno Infernal Recibe el apoyo del público Queda un duelo Entre Córdoba Y Orizaba Lobo Azteca de Orizaba Saturno de Córdoba Vamos a ver ¿Qué termina aquí? Bueno Yo había entendido que Pues ya con estos dos Se iban a enfrentar más adelante Pero Pues se siguen dando Con Toño y Moño Arriba del ring Vamos a ver ¿Cuál es el resultado De todo esto? Viene Saturno Sube a la montaña Parece que va ¡Cayó la trampa! Lo bajan del cielo A Saturno Lo quitan de la constelación Y ahora vamos a ver ¿Qué tiene preparado Lobo? Parece que se está confiando Pero no Viene el vuelo ¡Uuu! Parece que se está confiando Pero no Viene el vuelo ¡Uuu! ¡Espectacular Lobo Azteca! ¡Ahora sí! ¡Viva la casta! ¡Gana la batalla total! ¡Lobo Azteca! Se lleva la eliminatoria Lobo Azteca En esta lucha Y vamos a disfrutar De este mano a mano Entre Rey Toro Y Cori Que este El que gane de esto Va a continuar Vivo En la eliminatoria Por el campeonato De IGN Bueno A grandes rasgos Eso es lo que nos había platicado Que el ganador Va a seguir avanzando Dentro de la contienda Y bueno Pues vamos a ver Seguramente esta lucha Ha de ser a una sola caída Entre Cori Que lo vemos ahí De color azul Y Rey Toro Que lo vemos ahí En color rojo Y con los cuernos Con los cuernos Que no Niegan la cruz De su Algo Algo está pasando Ahí A ver Con su short Bueno Esperemos que no haya Un accidente Con el short Ahí va de paseo Va de paseo Cori Bien Dale Junior Dale a las emociones De esta lucha Pues vamos a ver Si el accidente Está cubriendo Con la camisa Con su short Pero lo que sí Es que está dando Una excelente lucha Aquí el público Y es el monocón Con esta potencia Que como pudo Intentó Corar aquí Cori Salió más efectiva Pegarle la obra Pegarle el espalda Y no Para mí está viendo Y listo Por eso Que ya no se las acabó En este campeón Porque continúa En la contienda Va a ser Cori Así es Avanza Y sigue vivo Dentro de esta eliminatoria Por el campeonato De ILL Cori Venciendo a su rival Rey Toro Con ese castigo Que no alcanzó A soportar Continuamos Con la segunda Segunda lucha Que se va a dar Para esta eliminatoria Del campeonato ILL Y bueno Pues en esta En esta ocasión Vemos mano a mano A Ángel Guerrero De color azul Con el torso ahí Descubierto Enseñando la pechuca Las botas negras Y tenemos a Cascarita A Cascarita Que lo vemos Con unos pantalones En color rojo y azul Playera negra Y su máscara Ahí con un copetillo Que bueno Comienza a echarle El público encima A Ángel Guerrero Vamos a ver Quien de estos dos Pasa a la siguiente ronda Ya vimos en la ronda anterior Que el ganador Fue Cori Así que vamos a ver Quienes son Los que van a pasar A esta En esta ronda Les decía No sabemos Junior Si el campeonato Se va a entregar El día de hoy Yo me acuerdo Que el promotor Me dijo Que ahorita Son las eliminatorias Y seguramente En otro evento Será la Será ya la lucha Por el campeonato Dependiendo Los que lleguen O no se ahorita Hasta que ronda Van a llegar Pero bueno Vamos a disfrutar Por lo mientras No vamos a A imaginarnos cosas Así que dale Junior Vamos a ver Que traen estos dos Y por favor De Cascarita aquí Aquí está Completamente Con el Lo vas A ver Este Le pide Que se quite La playera Junior Porque si es Distinto Pero No lo quiere No lo quiere Dale Junior Dale Es mucha diferencia La verdad Es una excusa Yo creo Y yo Le pide Muchísimo La potencia De este Impacto De la clarita A la anterior Así es Bajó el impacto Del sonido Del dolor Se recuperó Sigue pidiendo El ángel guerrero Que se quite La playera Porque De acuerdo A lo que Hace Con todo Y show Stripper Sigue sonando Aunque sigue sonando Como un ropero Sigue sonando Esta producción impresionante Que se acaba de marcar aquí Ángel Guerrero El público aquí baja Y ya no se lo aceptó Ángel Guerrero Uy Con esos 15 Con el poste Se lleva De poste A poste A cascarita Se va Más De tercera No está aguantando Incluso Pensando Poner Este movimiento Todavía traía La energía De la caída Bien colocada Esa guillotina Ya se viene al final Con esa guillotina Vamos a ver Esa guillotina Tenía razón Junior Tenía razón Ya se venía Al fin De esta lucha Y se impone Ángel Guerrero A cascarita Pasa la siguiente Rota Ángel Guerrero Y deja A cascarita En el camino Y bueno Pues tenemos Otra eliminatoria Aquí si Junior El corazón Está dividido Porque tenemos A dos grandes amigos Enfrentándose Mano a mano Mister Ego Contra Leyenda Por ahí vemos A Mister Ego Que trae una playera Como lucha libre fan Así que bueno Pues da nuestro apoyo Para ambos luchadores Y seguramente Esta lucha Junior Va a estar espectacular Hoy trae Esperemos que traiga Su nube voladora Porque bueno Él es también Fanático de Dragon Ball Y al traer La nube voladora Sacará la magia Mister Ego De poste a poste Va corriendo Con un ratito De leyenda Lo va conectando Por amor Mister Ego Y termina En casi Una guillotina Espaya de leyenda Lo lleva para un supleeees Que le aplica a Mister Ego Aquí con este lazo De poste a poste Y se humilla Aquí ya Mister Ego En frente a su público Se da tiempo Se da tiempo Para venir A recibir el cariño De su público Parece que ya le volvió Por fin Mister Ego Saco una Una semilla De dominicano Y que ese De donde la sacó Desde cuando De tener barrada Porque para llegar Desde la torre Karina Estuvo muy lejitos Y De poste a poste Nuevamente Expectativa Como Aire En esta lucha Que es lo que pierde Ahora Este combate ¿Vas a decir La final? Cuidado Uno Dos Casi Casi Leyenda Le gana Mister Ego Es el liderazgo Ya que los dos Rivales Son muy parejos Y casi Podría Contarse Como Finale A esto Porque los dos Tienen muy buenas habilidades Como para Poder llegar Y bueno Que eres Ya siempre Super Japón En esta Esta nota Mira que bonito Que buen arco Que buen puente Había hecho Ahí Mister Ego Tomó por sorpresa Leyenda Y si Junior Tienes mucha razón Al decir que esta Fue una final Adelantada Porque cualquiera De los dos Tiene la categoría Para poder ser El campeón De ILL Se había bajado Muy bien De ese castigo Mister Ego Incluso Había sacado Ventaja Para llevar Al conteo De espaldas A Leyenda Seguimos A la expectativa De que va a suceder En este gran duelo Que hemos visto Hasta ahora Parece que Leyenda Toma el control Junior Esta diferencia De King Y Jason Otra vez A ver si se parece Nuevamente Correctamente Ya lo rindió Mister Ego Pierde en ese castigo La experiencia De Leyenda Se impuso No le salió A la primera Si a la segunda Y Mister Ego Desafortunadamente Queda eliminado Por este campeonato Sin embargo Se va con la cara En alto Porque dio Una gran lucha Y sigue vivo En esta eliminatoria Leyenda Y vamos a ver Otro gran duelo Eliminatorio Otro gran duelo Eliminatorio Para el campeonato AILL Ya no se Vamos en el cuarto Creo En la cuarta En la cuarta Lucha eliminatoria Y bueno Pues vamos a ver Esta batalla Entre Hades Maciel Que viene en color Oro Por así decirlo Oro amarillo Como tu lo ves En tu pantalla Y Centenario Que viene en color negro Y una máscara De color blanco Y rojo Pues bueno Vamos a ver Este duelo Estoy seguro Que va a sacar chispas Porque ambos gladiadores Tienen mucha experiencia Mucha lona recorrida En este mundo De la lucha libre Dale Diría que le gana Por mucho La lona recorrida De la lona recorrida No quiero adaptarme Aquí A las A las falsas Esperanzas Y a las bajas Esperanzas Como les iba comentando A lo que se va por aquí Este alto nivel Que está apostando Uy Este alto nivel Que está apostando Estos dos luchadores Aquí ya veo En el falladeo Castigos Dejo castigos Eso existe No sé qué es lo que se va aquí Pareciera corteo Todo lo acaban de hacer Muy bien Se chispó bien Centenario Esta lucha Está de poder a poder Entre sus gladiadores Y les digo Va a sacar chispas Todo esto Centenario Le está demostrando Su fortaleza Hades Bien Vale Juego de cuerdas Quieto El clásico movimiento De mi amigo Centenario Todavía le dan A oler los pantalones Hades Y lo botan Al público Ni modo Aprovechó Hades La confianza De Centenario Para darle Con todo A la pierna De apoyo Continúa Juniors Ya lo tiene Cerrado Aquí Completamente No tiene Escapatoria Ya Es un movimiento ¡Uh! Y aquí La experiencia El buen calibre Que tiene Centenario Sin refuso Ante esta Ante este Carajo En su calidad ¡Uh! Este juego De cuerdas Espectacular ¡Uh! 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 De botes ¡Uh! ¡Uh! Estas pijeras Que casi se sacan Afuera de mí A ver Esnazien Ese, ese latigazo invertido que parecía ya Katana desde el piso Muy bien ejecutado por Centenario Vamos a ver aquí la bota de puertas Esta bandera casi que fue cargando Con todo y un mástil super pesado Centenario Y aquí la esperaron a Centenario De las acciones Y vemos aquí a Centenario Que ahora viene por el control de estas acciones Ahí lo está preparando para un castigo Mira que castigo le acaba de hacer Vamos a ver si Ades se rinde con esto Sí Se impone Centenario Y rinde a Ades Maciel Con ese castigo Gran movimiento, gran triunfo Para Centenario Que de esta manera pasa a la siguiente ronda Y vamos a ver la siguiente ronda eliminatoria En donde se están enfrentando mano a mano Cosmos en color negro y rojo Enfrentando nada más y nada menos Que a Águila de Acero Águila de Acero que lo vemos hoy en color azul Con unos vivos Unas flecas rojas en su máscara Y su máscara también tiene unos vivos en color plateado Bueno pues Cosmos uno de los luchadores más altos de aquí De la zona Vamos a ver si aprovecha Esa ventaja sobre su rival Y bueno pues vamos a ver Cómo se van a dar las acciones En esta lucha Por lo pronto Toma el control y saca ventaja a Cosmos Para comenzar a dominar A Águila de Acero Vamos a ver Qué más sucede En esta lona gris De 6x6 De ILL Dale Junior Continúa Con las acciones De esta lucha Como ya comentabas Es de los jugadores más altos Y yo no podría decir Que estaría ya en el El topo más alto Actualmente De los luchadores Y luego Con otro lado De Acero Luchador estable Balanciado Más perfecto Y inteligente Más que nada En el movimiento Hacen tremendas estrategias En el festival De Rufo de Acero Más la tremenda estrategia Bonita Me parece que Ya ha servido Cosmos Tiene aguantado El voto agotado Un minuto y medio Cosmos Es un ejercicio El volante Y la eficacia De Águila Acero Definitivamente Fue una eliminatoria Muy rápida En la cual Cosmos Cayó en la trampa No se pudo chismar Y Águila de Acero Aprovecha esto Para hacerse cargo De su rival Pues aquí arriba del ring Estamos viendo a los finalistas Para el campeonato AILL Así que después de la ronda Que terminamos de ver El día de hoy Pues bueno Estos gladiadores Todos que van Por el campeonato AILL Te recuerdo Suscribirse a nuestro canal de Youtube Dame like Aquí para las notificaciones Donde podrás ver luchas Entrevistas Reportajes Esa magia No cualquiera ¿Dónde Junior? ¡Es que no hay más! ¡Nos vamos a os aficionar la ronda! ¡Hasta luego!